Acabamos de conocer el último barómetro del CIS, el del mes de noviembre. El Partido Popular asciende a primera fuerza más de dos puntos y medio por delante del Partido Socialista. La encuesta se ha realizado en plenas negociaciones. Para la investidura, redacción. Daniel Luis, adelante. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Y esa es la principal novedad respecto a otros meses. Y es que por primera vez en meses el PP supera en intención de voto al Partido Socialista. Si se celebraran elecciones ahora mismo, sería primera fuerza el Partido Popular de Alberto Núñez. Se fijó con el 33,9% de los votos. Estos son 2,6 puntos por encima del PSOE de Pedro Sánchez, que se quedaría con un 31,3%. Es decir, 2,6 puntos de diferencia. Y eso que aquí no se tiene en cuenta el acuerdo alcanzado ayer entre el Partido Socialista y Juntspercat para la investidura de Pedro Sánchez, que previsiblemente será la semana que viene. Estos datos se tomaron en base a encuestas realizadas durante el proceso de negociación entre ambos partidos con la ley de amnistía de fondo. Podemos, perdón, sumar, se quedaría como tercera fuerza un mes más, aunque baja, eso sí, prácticamente un punto, 0,9 puntos en intención de voto, hasta el 11,8 y bajaría una décima tan solo que manteniéndose como cuarta fuerza Vox. Por bloques, la derecha se colocaría como primera por delante del bloque de la izquierda con un 43,9% frente al 43,1% de la izquierda, es decir, PSOE más sumar, por tanto, ocho décimas de diferencia.